Último video que te hago, ya este es el tercero y el último, voy a terminar contigo ya, y te voy a decir algo, tenemos en común una cosa, mira lo que dice este hombre aquí, si yo sé que están luchando pero no entiendo como a todos los han dejado entrar así, sin problemas no entiendo nada, te voy a decir algo, pero no entiendo, yo lo que no entiendo es como dejan entrar a los comunistas aquí, que se saben que han sido policías en Cuba, que tenemos videos de gente represora que dan golpe en Cuba a las personas que están luchando por la libertad, tenemos jefes de cárceles aquí en este país, eso es lo que tú deberías meterte en tu cabeza y lo que tú deberías cuestionarte y decir por qué están esos comunistas aquí, después que han reprimido, que han metido presos, que han dado golpe, que han hecho lo que les ha dado la gana, que están claramente a favor de esa dictadura, en eso es lo que tú deberías utilizar tu tiempo y tu pensamiento y tu mente, no en esta porquería de decir que cómo dejan entrar a los opositores aquí, porque el cubano siempre tiene esa cositica, y eso nos enseñó el cagandante en jefe, de durar uno en el otro, de vigilar, por eso se crearon los CDR, para estar así, mira como tú, y por qué lo dejan entrar, y por qué no sé qué, y por qué a fulano no lo dejaron y a este sí, por qué a mí no me dejan y a este sí, por qué a este le dan las cosas y a este sí, se ve, se ve el odio entre los cubanos y eso da, como lo dije, vergüenza en el mundo entero, somos el asmerreír de todos los latinos, somos nosotros porque nos fajamos aquí entre todo el mundo, en vez de apoyar, y me dijiste que yo me hacía la Mariana Grajali, yo no me hago la Mariana Grajali, simplemente hice videos y la gente me sigue, tú sabes quién me interesa a mí, los de Cuba, eso sí me importa a mí, que me escuchen y se sientan apoyados, que se escuchen sus voces aquí, yo no hago esto ni por dinero, ni porque me da la gana a mí, ni lo hago por ellos, porque lo siento en mi corazón, porque Cuba está en mi corazón, por los niños que sufren, como siempre digo, tú deberías cuestionarte tú, de por qué tú no sientes empatía por tu pueblo que sufre, tú deberías en vez de criticar aquí, decir coño, me alegro que la gente que salen de Cuba, puedan llegar a este país, y deberías decir, vamos a denunciar a los comunistas, eso es lo que tú deberías, deberías hacer, en vez de estar en estas porquerías aquí, escribiéndome mis cosas ahí por gusto, y sabes que te he contestado, porque de verdad no puedo entender que haya cubanos que todavía tengan esa mentalidad de fajazón, de, oye, la lucha de nosotros es contra la dictadura, no es contra nosotros mismos, pero personas como tú, que mira, faltas de ortografía, diciendo cosas que no tienes que decir en un video de una mujer, esas son cosas de comunista, tientate eso, sácate ese chip de la cabeza, porque si no vas a pensar que eres un chivatón, entonces trata de salirte de esa, de esa rama en que tú estás, salte de eso ya, y si no vas a apoyar, cállate, y no se ves más cizaña aquí que no lo vas a lograr, porque ella la conoce el mundo entero, y no de ahora, tenía el tumbado pegado, así que, y la seguirás viendo, Patri Vida termina contigo, libertad para Cuba.